Ido Herrera, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola, ¿cómo vas? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien? Bueno, vos también, en algún momento podrías haber estado en los 23, ¿no? No, no, bueno, estoy algo muy lejano, pero creo que las decisiones están bien tomadas, más allá de que lo personal por ahí, entiendo que por ahí Guzmán estuvo en lo que fue el proceso de todas las decisiones que son parólicos, nos tuvieron invitado anteriormente y bueno, por ahí son decisiones que se toman, pero me parece que el puesto de arte está muy bien cubierto. Yo no me olvido que Guillermo y Gustavo te fueron a ver a un taller central en Mar del Plata, ¿eh? Y si vos atajabas, Armani atajó en River y fue a la selección, si atajabas en Boca y tenías otro presente, no sé. Sí, bueno, me parece que por eso, obviamente que Armani no lo discute nadie porque todos los partidos, los últimos partidos fue River y bueno, obviamente por ahí estar en un club grande potenció todo eso, más allá de lo que él venía haciendo, uno como arquero, a los arqueros los sigue, los ve y en Colombia la rompía también, pero bueno, por ahí tuvo lo de la selección obstante a River, se dio esa casualidad, pero bueno, son decisiones que toma el técnico seguro, pero siempre hubo que Armani venía haciendo las cosas bien, se dio esa casualidad. Guido, recién decías que para vos está bien cubierto el puesto, ¿cuánto tiene que ver que vengan con rodaje o no los arqueros? Porque venimos discutiendo esto de que hay muchos de los jugadores que vienen saliendo de lesiones y en el caso de los arqueros ya sabemos que no juegan habitualmente en sus clubes ni Romero ni Caballero. Sí, para mí es mucho, más allá de que Romero siempre, para mí tiene que ser el arquero titular por lo que demuestra en la selección, cada vez que le toca jugar siempre cumple, de hecho bueno, también que el mundial pasado fue hace cuatro años, pero Romero lo rompió, fue figura en los partidos y bueno, para mí está muy bien que sea el titular, pero lógicamente que bueno, que entre los tres, Armani es el único que está jugando con continuidad y el que viene haciendo las cosas mejor que los otros en la cancha. Pero bueno, creo que por ahí debe ser algo aparte estar en la selección y calculo que Romero está muy capacitado para seguir siendo el arquero. Guido, ¿cuánto cuestan las tomas de decisiones de dónde ir? Porque cuando vos llegás a Talleres, en realidad si querés nos vamos más atrás, cuando te vas de Belgrano, de esas inferiores, pasás por Jujuy, cuando llegás a Talleres estaba Caranta y vos me imagino que pensabas que iba a ser difícil que sea el arquero titular y digo, hoy también está esa decisión de si te vas y te vienen muchas ofertas que se empiezan a hablar, ¿cuánto cuesta tomar las decisiones? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿Si saber si se juega o no? ¿Si vas a ser suplente o titular? No debe ser un momento fácil para el jugador. No, es difícil, es difícil porque tenemos que encontrar por ahí el momento justo para poder irte, es después también el momento y la situación en la que te dejo. Bueno, yo en su momento cuando me divulgó y a Talleres tenía para elegir poco destino y Talleres era lo más acertado por lo que es el club, por lo que me han hablado el club en su momento y lo que podía llegar a ser el club, son situaciones difíciles que, bueno, que uno le tiene que pensar también con tranquilidad y saber si después va a ser alguna decisión. Realmente que en su momento sabía que venía en el club y iba a estar Madrid y que yo era un momento en el marzo de atrás, pero yo sabía y era el del marzo mío. Por eso también en su momento tomé la decisión de venir para acá. ¿Y hoy cuando abriste el diario, cuando abriste Mundo Day y viste 10 millones de dólares? ¿La cláusula de resistencia? Sí, me lo mostró un amigo, me lo mostró un amigo, te digo la verdad, ni lo había visto, me lo mostró un amigo, estoy acá en el cuarto y justo nos pusimos a instalar, pero bueno, son las cláusulas que puso el club, pero bueno, espero en pensar en a dónde pude ir o si quiere venir a buscarme a alguien, la verdad que tengo contacto en el club y estoy muy cómodo y tranquilo ahí, y estoy feliz ahí, así que la verdad que ahora solamente pienso disfrutar acá de la familia y bueno, y se paga eso para lo que viene. ¿Hasta cuándo es el contrato, Guido, con Talleres? Tengo hasta el 2021 el contrato. Ah, un montón. Así que sí, renové el año pasado, teníamos un nuevo club, así que puede ser que estoy muy tranquilo, aparte de esos clubes que no paran de crecer y bueno, ya no es una cosa muy importante y la verdad que me encantaría poder quedarme y bueno, el sueño que tenemos todo, de hacer un plan, finalmente, lo que queda y ver si se puede tomar el libertador y que va a ser el objetivo y sería algo hermoso para mí. ¿Motiva en casos como lo de Armani porque se puede llegar a la selección jugando del fútbol local? Yo recién comparado con el caso de Barobero que, digo, pobre Marcelo, pero, digo, para ustedes es un aliciente o no, evidentemente por estos antecedentes que marco, y a la vez esto de saber elegir, lo que se digo, que difícil elegir dónde uno ir a jugar, porque el caso más importante de esta selección da la selección que es Rigoni, con un gran semestre independiente, titular, se va a Rusia, al Zenit, para tener más rodaje internacional, un nivel futbolístico aparentemente superior, y el suplente del Mesa va al Mundial y Rigoni no. Sí, como te digo, puede ser en los momentos, en los momentos de los jugadores, bueno, también hay varios que se han ido afuera, el año también en ese momento se fue, y bueno, y ahora no tuvo rodaje en la selección, en un momento también, el técnico también dio muchos jugadores ahora de Argentina, que la verdad es que los jugadores ahora estamos haciendo, pero sí, son momentos, son decisiones que por ahí, como se hace justo, lo que busque el técnico también para la selección, y la verdad es que es un tema difícil el saber dónde ir y elegir, porque por ahí, tenemos regulados de perder el mapa, como se dice, y bueno, perder por ahí esas chances que tenía que venir a ir a la selección, nada, por ejemplo, pero bueno, son decisiones que toma uno, pues la voy a analizar seguramente conforme a la selección con los familiares, pero es un mejor tratado. Guido, recién hablabas del semestre que se viene con talleres, jugar la Libertadores, ¿eres el designado para patear el penal? Sí, nada, la verdad es que los designados, los habíamos hablado antes, por ahí tres semanas, y venía ahí en la lista para patear, los que estábamos por ahí seleccionados para patear, y bueno, cuando fue como limpo, miré a todo Juancito Ramírez, y lo miré a Juan y dije que me lo dejé patear, así que bueno, por suerte entró y... Chau, bolasa, ¿no? No, no, la verdad es que me quita el mejor que te hable, así que, si alguien no quiere presentear, yo estoy ahí, pero siempre venimos de atrás. Guido, si seguís en talleres, ya no va a ser lo mismo, ¿no?, en este tercer campeonato, que Gandolfi te hable o que te hable Guiñazú, sino que vas a ser vos el que ya... Che, ya está, no soy el mismo que debutaba en primera división del fútbol argentino, sino que ya tengo espalda para poder hablar yo también, ¿no? No, bueno, la verdad es que... Obviamente que, Raza, un tiempo que estoy, para mí también es algo de lo mismo, pero no, teniendo a esos monstruos, la verdad es que uno aprende día a día, y es lo que decimos todos, no paramos de aprender con lo que suene, tanto en la cancha como afuera, porque la verdad es que son líderes realmente, y bueno, solamente escuchando uno, uno aprende y es la verdad, así que se aprende mucho con eso, así que bueno, hay que seguir escuchándolo. Recién hablábamos con Humberto Grondona, Aguido, y nos decía que el que venga después de ir de Cudelca a Talleres, le va a tener muy difícil como técnico, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, creo que, bueno, la gana es muy alta, lo que hizo mi club, de sacarlo del argentino y llevarlo, bueno, a clasificar a una copa de libertadores, la verdad es que se ve muy poco en el fútbol que un técnico permanezca tanto, que ha colaborado tantas cosas en poco tiempo, y lógicamente que la gana está muy alta, pero bueno, tampoco nosotros sabemos nada de quién vendrá, no tenemos presente el 18, pero bueno, sabemos que nosotros también tenemos ahora un nivel de exigencia más a lo que veníamos teniendo ahora, porque bueno, por mí nos tocó terminar quinto en un torneo de 28 equipos, y bueno, para el turno que viene le debe hacer mejorarlo, y bueno, la barra está muy alta, así que hay que propagarse para lo que viene, que va a ser muy complicado, y sigue pasando. Guido, te pregunto, en lo personal, si recibieron algún mensaje o algo de esto que está dando vueltas, de que el 30, Copa Argentina, podría llegar a ponerles el partido de ustedes, el 30 de mayo, les dijeron algo, escucharon algo de este rumor ustedes internamente como plantel, porque están todos licenciados, y lo acaba de decir, vuelven a mitad de junio. Sí, sí, no, no me dijeron nada, no, bueno, yo claro, por lo que se dio, no, me dijeron que a disfrutar de las vacaciones en la familia, y nada más que eso, así que todavía no estamos. Guido, con respecto al entrenador que venga, ¿están atentos ustedes permanentemente a ver quién llega? No, no, obviamente que sí importa, porque bueno, lógicamente saber quién va a ser el entrenador, porque bueno, empieza todo de nuevo, y bueno, sería empezar todo de cero, porque es como todo, cuando viene alguien nuevo, empezar todo de cero, y lógicamente que uno quiere saber quién es, pero bueno, no se verá, el club es saber hacerlo oficial, o saber quién es el tenis, pero bueno, como te dije, disfrutar ahora, prepararse para lo que viene, porque va a ser exigente, y bueno, estar a la altura para tener que venir, tratar de estar a la altura para poder jugar obviamente. ¿Quién es el encargado del plantel de tratar de convencer a Javier Pastore porque en el 2019 está en Córdoba? ¿Hay encargado? ¿Qué crees? El encargado. El que más habla es el Cholo, creo, el Cholo es el mío, el Pastore, así que bueno, ojalá él le tiene un mensajito para que se vea. ¿Y el Cholo sigue? Sí, el viejo creo que sigue, la verdad que nos fuimos todos viendo no, pero sabiendo que volvemos todo el 18, nos presentamos todo el 18, porque va a ser largo, entonces bueno, después nos calculo que como es todo, en todos los clubes, algunos irán, algunos la mayoría se irán, pero la idea creo que es que sigan los meses y nos presentamos todos porque la verdad que se formó un grupo hermoso que creo que fue el artículo fundamental de lo que logramos de entrar ahí al grupo este y la verdad sería lindo volver a estar todos los votos. Guido, nosotros nos enteramos aproximadamente unos 20 días antes que termina la temporada que Cuelca no iba a seguir o al menos lo confirmamos algunos rumores, ¿ustedes sabían desde cuándo que no iba a seguir? No, la verdad que nos íbamos enterando por lo que se produjeron los medios sociales o la radio que por ahí era el fin de Cuelca pero la verdad que uno entrenando y faltando las fechas que faltaban cuando se podía hablar de eso no pensaba en que se podía ir o venía otro la verdad que no era lo principal en el sentido de que estábamos con la cabeza de que queríamos entrar al departamento porque estábamos ahí a pocos puntos y no podíamos entrar entonces la verdad que fue esta semana que jugamos con Boca que ya sabíamos que prácticamente se despedía así que bueno ahí tomamos conciencia de que siga así que bueno desearle bueno lo mejor de pronto porque ha hecho las cosas muy bien en esta acera y bueno en los personales se los inicia a él no sé por la posibilidad que me dio así que bueno contento por lo que le ven también que creo que va a jugar Claro porque ante estos rumores supongo yo que en ese momento después de tres años de confianza Frank ¿qué onda esto? Sí yo se lo dije a él cuando terminó el partido con Boca le agradecí porque bueno él apostó por mí en un momento de que bueno venía del argentino y siempre se le agradecí y de hecho siempre le voy a tener agradecimiento gracias a él y a él la posibilidad de jugar y hoy soy quien soy en esta corta carrera que tengo por la confianza que me dieron él Claro ¿Tu representante tiene el teléfono abierto? No sé no hablé todavía con José Pero esta mañana habló en Radios Colegas de que va recibiendo varias opciones que bueno tiene que ver si se acerca a lo del club que esta cláusula de los 10 millones de dólares era en conjunto con el club para que se tuvieran que sentar y dialogar para lo que puede llegar a ser tu futuro Sí me dijo que que tenía algo ahí que lo estaba programando pero yo también esas cosas por ahí no manejaste de saber cuándo y cómo porque por ahí es un torneo muy largo de que la cabeza se cae muy exigente lo que pasamos la presión que tuvimos de bueno que rico fue el objetivo una semana con la familia estar tranquilo por ahí no bailarse porque es el trabajo de uno pero sí tratar de tener la cabeza enfocada en lo que es la familia por ahí todo el tiempo y bueno para el 18 falta así que por ahí va a haber tiempo para ver bien y hablar de uno por lo que soy ¿Alguna liga no? Nada estas cosas siempre soy muy muy respetuoso con lo que tengo y sé que estoy muy bien en taller y hoy soy lo que soy como te dije en esta corta carrera por talleres también que me dieron la oportunidad de crecer y yo siempre estoy agradecido así que la verdad que tengo en la cabeza nomás en disfrutar y volver el 18 allá al corto ¿Alguna liga no? por esto que te contaste un ratito de Rigoni por ejemplo van a decir no mira evidentemente Rusia no es una vidriera tal país no es una vidriera no estoy sincero no se me cruzó nada porque tampoco sé nada está confirmado y que tenés que ir a tal equipo que quieren no sé nada por eso tampoco puedo llegar a decir esta Liga 7 y no ahora ni en el futuro inmediato pero ¿qué liga te gustaría trabajar? España, Italia, Inglaterra sí son días que pero ¿cuál de todas? te decime una que vos digas en esta pero es que son no es que son todas la de España la de Inglaterra la Italia son días que están los mejores jugadores del mundo y a qué jugador no le gustaría ir obviamente y que a cualquier jugador le gustaría ir pero nosotros también sabemos que estamos muy competitivas que de hecho cuando vienen jugadores de otro lado de otro país no es que lo sufren pero lo sienten y se terminan entre conmigo enamorando de la Liga argentina por lo que se vive acá yo siempre estaría en España se salvó porque nos quedamos sin tiempo no le vamos a preguntar al colegio si se portaba tan mal como cuando era chico se salvó ah que se portaba mal en el colegio en el colegio seguimos estando ahí pero bueno esto no lo vamos a hacer todavía tenés que volver a firmar unas amonestaciones que te quedaron pendientes sí tenemos para este y la caretemos en la próxima porque bueno pues yo estamos un poco grandes pero seguimos haciendo remedio un poco un fuerte abrazo felices de vacaciones gracias por atendernos en tu tiempo de descanso y bueno que te cargas de energía ahí en el imperio dale un abrazo grande y saludo a todos ahí está Guido Herrera el arquero de la T